Tiene ganas de pegarle esta vez Julián Palazzo, ¿lo van a dejar o será Fernández? Fernández Zurda Herrera. A la pelota se viene con el balón San Lorenzo y va por el primero remate de afuera de Zurda, bien Puzernik. El intento de Nico Fernández. Fernández que ya tuvo un buen remate cruzado desde otro ángulo. Y aquí va a probar Fernández, elevó su remate. Igual que Banfi que también es meritorio porque son muchos chicos y la primera experiencia de Sanguinetti. Se viene con la pelota Fernández y va San Lorenzo, lo corre Cuero, no lo puede tocar, insiste Fernández, al arco rebote, desvío y ahí tiro de esquina me parece que se fue. Sí señores, se fue Cuero. Y el resto a defender. La recupera Banfi la tiene Cuero y va, y Cuero va, buena recuperación, ganando y sale con el balón Fernández. Sabela mete el cambio de frente a la izquierda. Para Fernández, presiona, muy bien Fernández, muy bien Nico Fernández, se viene el zurdo. Lápida Ángel, va la pelota para Ubita, Ubita, lo presiona Ubita, por eso entrega rápido para Coronel. Ya le pica Cuero, va la pelota, buen cierre, buen cruce justito de Fernández, eh. Está atento, le ha tomado. Todavía se lamenta Baraira, centro de Fernández, otro cabezazo y otra vez Herrera. Todo igual, sí, con todos los empates cero a cero, nada se ha modificado. Ángel para Fernández, Matías Palacio va hacia adentro. Además el martes y el sábado, ida y revancha de la Sudamericana. Recupera va Fernández, ya la tiene House. La protege, gira y entrega para Fernández. Está caso de Julián Palacio para Sormuano. Juan Ignacio Méndez, pelota larga y aquí puede estar el cuarto gol para Talleres en cara. Romero terminó perdiendo el joven de 16 años. Viva Monetti y va sacando la contra, es rápida para San Lorenzo, atención, eh. Pica Jonathan Herrera, del otro lado pica Nacho Piatti. La maneja Nico Fernández, van tres de San Lorenzo al ataque. Herrera Fernández, 45-40 de 48. San Lorenzo y el partido en una lucida actuación del equipo. Nicolás Fernández, de buen primer tiempo, nos ha causado una buena impresión. Fernández para Julián Palacios, otra vez para Fernández. Y se barre para enviar esa pelota al tiro de esquina. Es que al raso no creo, ya se ha visto, que se note. Nico Fernández, jugando a Serigiana para Gaby Rojas, se viene San Lorenzo. Insiste Francisco Graal. El freno al piso, recupera al hombre de San Lorenzo, mete con todo ahora Inda Cochea. Ahí lateral para el ciclón. Ya la jugó, hacia arriba Maldonado, peinaba a Pallero, no podía acudir, lo sacaba a Fernández, complementa a Sabela. Después Trollán Gil hace muy bien también. La toca Ángel y se viene Nico Fernández, se viene Nico Fernández, el freno. Tocando hacia atrás, cero más. Cabeza de Rosané, no hay falta. Quiere pegarle Godoy, nada. Y ahora quiere armarla contra San Lorenzo. Picaba Romero, ahora está en offside. Va la pelota para Pitón. Hacia adentro Pitón. Ciro Rosané. Mete y gana Fernández. Se viene Ángel Romero, será el tercero de San Lorenzo. Nace el tercero de San Lorenzo. Devuelve con los punios el arquero. Fernández choca con Cuiro. Le queda a Nico Fernández. Se viene San Lorenzo. Pelota para Sabela. Que se pudo relajar por pensarse ganador esta levantada futbolística de los pies. Descuento centro del área. Cierra Paparelli. Y completa el despeje. Comar. Va a insistir Fernández. Se entregó el zurdo para Julián Palacios. Falta en la puerta del área. Acima Argentino Juniors. Que en estos momentos sigue siendo el único líder. La hicieron bien Fernández y Palacios. Palacios que va al área. Julián Palacios que levanta. Un centro que se desvía. Y que se transforma en tiro de esquina. Después de Palacios. Ahora Nicolás Fernández y ataca a San Lorenzo. Me gustó hasta aquí. La maneja el hombre formado en Boca. La hizo rebotar en Menéndez. Otra vez Pochettino. Insiste con Menéndez. Buena presión de Fernández. Y la pelota por un costado. Un apasionante por penales. Pelota para Fraga Pane. Pierden el mano a mano contra Nicolás Fernández. Ya va sacando el zurdo. La impulsa. Hacia Peralta Bauer. De cabeza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!